Hola a todos, hola a todos mis timonchoros, aquí es Timoncho que les voy a comentar nuestro gameplay de la AVE 2.0 Ya sabéis siempre los 2.0 de Mepple Please, estamos otro día más en la serie, creo que es el día número 17 ya Me pitan los ojos, o 16, no sé, bueno, el día 16 o 17 ya, tendránlo en cuenta, más o menos, uno de esos dos días sabe ser Creo que es el 16 más que el 17 A ver que empecemos en nuestro día de trabajo, no lees ni siquiera las noticias, vamos a ver cómo nos va 8 de Diciembre del 82 El Ministerio de Justicia se ha hecho cargo de la Guardia Exterior, a partir de hoy usted será responsable de neutralizar cualquier transgresión Si ha le facilitado una llave que le permitirá acceder a un rifle de nardos neutralizantes cuando suene la alarma Compensación, se le otorgará una compensación económica por cada intruso que neutralice sin disparar sin alcanzar los objetivos a recibir una compensación menor Protocolo de uso de armas, revise el diagrama de destruimiento de la siguiente página Gloria Arstotzka Vale, elijo un arma, apunte y dispare Los que más se buscan en las noticias, vale, muy bien, pues a ver, aquí los más buscados por este lado, ahí Y... siguiente, bitch Vamos a ver, pues Aquí llega nuestro amigo que nos pagaba por los detenidos, ahora sé cómo pasará eso Has detenido a 4 personas Tu parte, 10, vale, muy bien Y si llevan, si llevan este puesto a 15, vale, a partir de ahora dejaré el dedo en tu casa cada dos noches, vale, muy bien Pues con 15 créditos de estos hartoscos estamos fenomenal Vale, siguiente No tenía ni mucho lo que dijo el tipo, pero creo que ahora como no trabajaré, voy a dejarme la plata en la casa A ver, tú no eres ninguna de estas, ¿verdad? Dulce mi sustancia Dulce de los pelos oscuros, 60 kilos Tránsito de los dos días, vale Quiero ver si esta no es esta Vale, a ver 830103 8211111 84044 Pasaporte, este de acá Datos coincidentes Santigria, San Marmero Yulia, Stavisk, vale 167, si parece esto de 167 A ver, mapa de la zona Antigria, creo que era Antigria, ¿verdad? Antigria ¿Dónde está Antigria? San Marmero San Marmero, San Marmero Y a datos coincidentes Pasas Toma Esto por acá De mí esto Toma y toma Pórtese bien, por favor, señorita Dejamos a la siguiente A ver ¿Qué pasó? Tarjeta de identidad, caducidad Joder Ni siquiera me daba cuenta ¿Cuál es el motivo que trajo aquí? El de los señores de sustancia Estaré aquí unos cuantos meses Vale Escaldo No necesito nada de esto Barba 90 kilos 1.92 Sí, parece 1.92 A ver Gesen, no sé cuánto Gesen Hilvenport Datos coincidentes Y este A ver esto Con esto Ya A ver 8.304 82.12.20 82.11.10 Vale, aquí está la caducidad Uff Ahora sí estamos Atentos revisando Todo Los que estoy medio dormido Son apenas Creo que las 6 de la mañana 6.22 Van a ser Estos Uff Y los señores ¿Cuánto está ocupado? Pues no le importa Que sea ocupado Pues te deniego la entrada Toma Toma Y toma Y toma Perdón Siguiente por favor Bitch Vale Tengo una multa Y 15 15 de esto Por favor Por favor Ahí me das el soborno Pero yo no te dejo pasar Toma Ahí me faltan papeles No lo esperaba No me queda mucho tiempo Pero a usted le da igual Casi, casi pesado Espero que nunca se encuentre En ningún lugar Casi pesado Me das 10 Yo encantado Recibo más Más dineritos Papeles por favor A ver Voy a ser otro país Casi caro No estoy aquí dos días 82 kilos 178 Si pareces tú En el caso Cogemos esto y esto Vale 82, 22 18, 18 84 No sé cuánto Emporia Tutsukeido Tú estás por aquí ¿Verdad? No A ver Mapa Vale Tengo aquí Estas anotaciones Muy bien Muy bien Y fenomenal Emporia 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 Zunkeido Zunkeido Coincide Muy bien Pues listo Calixto Creo que Andale Creo que Quien se coincide Ah no Si se coincide Vale Y Lucas Slokovski Vale Si coincide Bueno muchachos Espero que estéis Votando el video Y que también Os quería noticias De que apoyéis A Ecuador Que un hecho Juega Contra Estados Unidos Que ya sabéis Que Ecuador Es mi país También Y creo que Tengo ya Juego a España A las Dos de la tarde Hora de Ecuador Es un día Lleno de fútbol Para mí Así que Esperaréis Otro video De tanques Jugando fútbol Ya sabéis A este tipo Vuelto ¿Cuántos años He conocido? He recibido Cuatro llamadas Tres eran Ingenieros civiles Una pelina de tiempo Busen ingenieros mecánicos Se los dije En fin No pasa Cuarto tiempo Es muy brillante Gracias por la ayuda Vale una medalla Muy bien Y Veinte Gritos Nos pudrimos en plata muchachitos Uno ochenta Ocho Ocho kilos Yo creo que este Este tipo Si le dejamos Otra vez Estaba Pues otra vez Que tú me dejaste A veinte gritos Ahorita si Tengo toda Plena la confianza De ti Gloria Estosca Chaval Si Eso me gusta Siguiente A ver A ver A ver A ver Papeles por favor Tenemos este De Lord Nuts Uy Tú estás aquí Mejito Te equivocaste Al venir aquí Hoy día Hoy día te equivocaste Tengo que hacer las preguntas No me está gustando Su turno de voz Detention bitch Detention bitch ¿Qué hace? Vamos Siguiente por favor Siguiente Por favor Los más buscados ¿No? Super Por favor ¿Cuál es el motivo de que vengo a trabajar? Estaré aquí seis meses Muy bien A ver Sobrepeso 80 kilos 24 Joder ¿Dónde está la puta Llave? Y Dardo Me llaman El francotirador Estimocho A ver Todo está bien Mujer bien Hijo bien RIP Suegra RIP Tío No me importa No sé Ese par Puntería Gran Televisión 20 dólares De la puntería Eso me gusta Ir a dormir Todo pago Todo de una vez Tengo dinero Peso La dinero Bitch Money 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 A ver La frontera me asegura El incidente de Greysting Augura futuros percances La Unión Federal Cierra sus puertas Sobre la formadora Antigrio El tiempo Vale Ir a trabajar Oh No me hicieron el 82 Vale Estamos en el 17-18 Supongo A ver Ahí nos llega un nuevo tipo Un tipo verde De verde Ojo dicho Vamos a capturar Estos de acá Nada más Vale Hola Te veo que eres de Mirsk Si Yo me cría allí Pero yo ando y sin ir Sigue siendo un pueblo de mala muerte Ja 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 Ya lo creo Es justo lo que recuerdo Me llamo Sergyu Sergyu Encantado de conocerte Haré todo cuando pueda para protegerte Vale Sergyu Sergyu A ver Se me busco a bajar por aquí Primera tipa que viene No es esta verdad Vale Solo por seguridad Hacia eso Me cagaré dos días Afro Uh mamita Tú no estás afro Por favor Y eso es bueno O mal Tomar huellas A ver Es una taja Senkova Seneskova Creo que sí Cociera más guayas ¿Verdad? Ya Esto por acá 812-24 812-15 8403 Republia Gloriana Real Mapa Republia Gloriana Real Si vale 69 kilos 1.84 Todo parece en orden Todo parece en orden Espero no Jalarme una multa Por Gana Toma Toma Si Hasta el retraso Está bien Vale ¿Qué? Motivo Uff El motivo ni siquiera me hago cuenta Ay Si ahorita que estoy medio expreso todavía Así que no es responsable de los ataques a la frontera Los responsables son grupos extremistas desconocidos La orden que requiere Quiere debilitar a los centros de corrupción No matar a los inocentes Hoy llega el agente de ESIC Objetivo De sumos carros de los extremistas ¿Vale? Te entrego esto Hoy Hoy vale O sea que tienes que hacer esta cosa ESIC Esto Z Y no sé cuánto Vale Sopres por favor Pelonizado Con el punto de su viaje Vengo que darme falta el pasaporte señorita A ver aquí Normas básicas Pasaporte por favor No hay necesidad por ahorita Ahí va Vale Te confundes mucho tú Para estar por aquí 1.79 Tú misma Ya no sé si entiendes Amiga Sí ¿Qué? Pues si está en el 1.79 El juego Que se equivoca No sé El juego está mal Te lo juro que está mal A ver 2.2.12.10 Justito 3.2.12.21 Corista 1.9 federal Corista Mapa 1.9 federal Corista Si está bien escrito ¿Vale? Coordinate No sé cuánto A ver Esto de aquí Con esto de aquí Yo estoy seguro Que La pendejada De A ver Quitemos esto Quiero ver Si coincide con esto A ver Y Nada Vale Toma Toma Y toma Y no molestes Ya Cuando me pago la vuelta Por tu culpa Es que voy a tu casa Te cojo y te rajo Verás Te voy a pedir por favor Este tipo de aquí No tiene nada De verdad F Z W Nada Este es Artozca Freedom 72 kilos 1.73 Si puede ser tú Pero este tipo Ahí quieres tú Joder Con la cara Si te engañas Overtzmanor Lendarnia Mapa Artozca La zona A la que vienes No me suena mucho Vale Pero si le suena A la cosa Esta 72 kilos Todo bien Todo bien amigo No estás ganando Este de los buscados Vale Pues Aprobado Toma Gloria Artozca Vamos Siguiente Por favor ¿Qué? ¿Ahora qué? Género Joder Topes Por favor Vale Motivo de su viaje Vengo de misión diplomática Nicole Armer O Chilo No sé cuánto Los presidentes Esto de aquí Con este de aquí Y Orbristán Antigria O BF Artozca Chinglenton 840803 Vale Unión federal Sin Lenton Creo que sí Tiene Mapa Unión federal Sin Sin Lenton Sin Lenton Sí vale Esto por aquí Sellado Toma Pasa Y no jodas Joder Puta Esta no me ha buscado Si la dejé pasar 5 dólares De multa Que huevada Joder Púrchicas Perdón Por favor Prensa Estoy escribiendo En mi foro Choretosca Joder Normas básicas Traje de gente Para extranjeros A ver Los comentarios No son serios Soy el periodista Eso no me importa Y ahorita estoy cabreado Joder Que me acabo de tragar por Puta huevada Buen 10 Uff Que puta huevada Me hizo sufrir Eso de verdad El que me sacaron Una multa más 5 horitas De busca y captura A ver Tú Estás por aquí De esto Nada No tienes nada Pelo oscuro 82 kilos 1.65 Vamos a seguir Chiquito vos Mac Muy Vale Todo coincide Greysting Occidental Para que así Tom pasa Tú pasas Porque ya Me da igual las multas Tom Pasa Siguiente Por favor Bitch A ver Por favor Scali Esta parece Tener lo de Esic Si Ella tiene lo de Esic A ver El Die Por favor Lo he perdido Pasa Pasa Solo porque Eres de la orden Porque Temoto Ya tenía 50 caritos Por ahí No entendí Nada De lo que dijo La señorita Es Versión de protocolo Por el Die Vale Que si Que si Que era De la orden Vamos a visitar A unos amigos Duración de su estancia Estaría aquí Tres meses Eres tú Pareces un troll A ver Cabeza pequeña 44 kilos Un 77 Pero si Tres cabeza pequeña ¿Cómo vas a medir eso Pendeja? En realidad Es muy poca cosa Tomar huellas Por favor Toma ¿Qué dijiste? ¿Turismo? Aquí tiene huellas Eh Parecen las tuyas Vale Esto por acá Por acá Eh Épale ¿Qué iba a hacer yo ahora? Me olvidé Esto de aquí Esto con esto Vale Eh Imporia Tsunkeido Imporia Mapa de la zona Imporia Tsunkeido Si tiene Vale 82,219 82,218 Todo está en orden Parece Parece Toma Pasas Porque pasas Ya Toma Hoy día me clavaron Como 5 multas El día de las multas Va a ser este Papel por favor Rápido 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 Ya Enkyo Me muda este país Pueblo por tuyo 25 kilos 174 Inmigración para siempre Dimitri Zidowski Datos coincidentes Esto de aquí Por favor Inmigración 84 82,224 82,220 85 kilos 174 Todo parece estar en orden Amigo El 174 Me tiene en duda Vale Si está bien Enkyo Emporia Enkyo Emporia Enkyo Vale Si está todo bien Pasaste En el último minuto Toma Y toma Vale Y no voy a hacerse otra vez Que me caen multa por favor No me cabrón multa ya Tu hijo Cumplirá Y es entre los días Recibiros un pequeño paquete Pregar los 10 y 20 dólares Ole Ole Por fin algo decente Que me pasa otra vez Imporia Imporia Se queja De la Lecce En el comercio El telón de cero Hortosco Vale Ir a trabajar Epale 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 Ya pasaron dos días Ya me estaba olvidando Muchachos Bueno Espero que os haya gustado El gameplay Ya sé que estuve un poco serio Pero es que ya veis Como justamente Pasan un montón de vueltas A estas horas Así que nos vemos En la próxima Ya espero A ver Un montón de videos divertidos Nos vemos en la próxima Adiós Gracias